Y en mi caso siento que yo tengo una gran responsabilidad de seguir adelante cantando porque con Ana Victoria cantando y acompañada de mi familia me he sanado. Estoy sana y fuerte. No tengo a mi marido que me encantaría porque además estaba divino en su mejor época, tan guapo, tan lindo, pero lo tengo en mi corazón todo el tiempo. Todo el tiempo está yo. Y lo tienes en la emoción de las canciones, de los momentos, una pareja maravillosa. Sí. Y de esas que ve uno y dice yo quiero ser así. O sea, yo quiero tener una relación así. Sí, 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 porque fue maravillosa. Nosotros cuando nos encontramos nos vimos para toda la vida. Y así va a ser. Para toda la vida. Y yo tengo la fe de que me voy a volver a encontrar con él. Seguro así será. Sí, claro que sí. Y yo reflexionaba en la mañana en torno a lo cambiante que ha sido la industria y a cómo hoy las lecciones que te van dejando, en este caso que nos dejó el querido Diego. Él siempre estaba en una evolución constante. Sí. Cuando la música había evolucionado todavía. O sea, aquí llegaba a la oficina con una idea de que ahora voy a estar en no sé dónde y tienes que ser en el Soga. Ya saben que tenía su proyecto y que mira, Jessy, que no sé qué. El maestro era mi marido. Y luego ahora voy a hacer esto otro y mira que ya junté una sinfónica y nos juntábamos con otros amigos. Y era impresionante cómo buscaba así evolucionar cuando todavía la industria no estaba evolucionada. Y el conocimiento musical, discográfico, digital, todo su conocimiento. Para mí él era un genio. Yo me casé con un genio. Y bueno, ahora que no lo tengo, bueno, lo comprendo más en el sentido de cómo era tan activo y cómo tenía tantos deseos de desarrollar sus ideas. Porque sí, era un genio. Fíjate que yo muchas veces antes de tomar una decisión, y no lo digo porque esté aquí y no tendría necesidad de decirlo, pero lo digo porque lo conocía y sabía la manera. Entonces a veces digo, ¿qué haría el Dieguito? Y ya me voy y digo, no, este carajo no hubiera hecho esto. Y hubiera dado para acá. Yo pienso igual. De verdad, es así de... Porque ustedes saben que yo llevaba una relación de no hablarnos y de... Se amaban, ustedes se amaban, igual que con Mariano Osorio. Se amaban. Entonces yo siempre digo, ¿qué estaría? ¿Cómo lo haría con esa practicidad y ese conocimiento? Porque esto no es... A la industria hay que mamarla, hay que conocerla. Y hoy que todo es tan efímero, porque hoy hay cientos de miles de canciones cada semana, faltan clásicos, faltan leyendas, faltan... O sea, no se ve una ruta. El que la gente siga queriendo a Diego por medio del amor que les tiene a ustedes es un fenómeno muy lindo. Sí, muy hermoso, muy puro. Muy puro. Pero fíjate que cuando yo también tengo que decidir algo, porque Diego nos dejó un paquetote. Entonces, Diego tenía tantas ideas y nosotros tenemos una lista larga de cosas que nos dejó como paquetotes a resolver. Porque además él nos lo platicaba. Yo voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, voy a hacer... Y teníamos una listota. Entonces, muchas veces, cuando entramos en... No en confusión, pues no tenemos ninguna confusión, pero sí en orden de prioridad, en orden de cosas, qué hacemos primero, cómo lo hacemos. Yo cuando no estoy muy segura, así como tú, por supuesto que le consulto y me quedo tranquila en uno, dos, tres días hasta que viene el panorama muy claro y sí encuentro respuestas. De ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, ahora vamos a hacer lo otro y ahora... Y vamos navegando muy bien con tantos proyectos. Ana Victoria se encargó de hacer un disco de dúos que papá había dejado por la mitad. Ya estamos concluyéndolo. Logramos que un montón de artistas divinos colaboren. Ana Victoria está haciendo también dos proyectos a la vez. Es que él dejó tanto material inédito. ¿Te podría decir que hay más de dos años fácil? De material que yo creo que con tiempo vamos a ir sacando, llevándolo a su punto final. Hermoso, hermoso material. Que nosotras sabemos que él quería que el público conociera. Entonces vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para recuperarlo, para terminarlo, para dejarlo como lo quería. Una de las cosas que me da mucho orgullo fue lo que logramos con su libro. Bueno, que recuperamos los derechos que los habían estafado y logramos recuperar el libro y hacerlo una nueva portada hermosa y limpiar el texto. Y una presentación como se merecía, como él quería. Era una asignatura que dejó pendiente. Y quedó y está disponible en Amazon. Y está muy bonito porque aparte es eco-friendly. O sea, se imprime a necesidad. Ah, qué bien. Está muy padre. Y así estamos haciendo todo lo que quedó pendiente de él. Desde poner una fuente que tenía una idea, a terminar el departamento de Argentina, que quedó el proyecto y lo acabamos. Cualquier cosa que él tenía en visión a futuro, para nosotros es un compromiso hermoso continuar. En agradecimiento y también en lecciones de vida porque siento que al él no estar, nosotras hemos aprendido mucho la espectacular capacidad que tenía él como jefe de nuestra familia de llevar adelante todos los sueños. Porque era un soñador espectacular. Y estamos seguras nosotras que los sueños y soñar en grande y tener ilusión en la vida es el camino. Ese es el camino. Así que estamos continuando sus enseñanzas. Oye, ¿cómo fue? Amanda, platícale al público, este que tanto te quiere. ¿Cómo fue tu primera vez en el escenario? Después de que no estaba con nosotros el querido Diego. Ay, no, fue fuerte. Fue con Gloria, ¿no? ¿Qué te invitó? Sí, Gloria me invitó al auditorio y vine a cantar con Gloria las pequeñas cosas que Gloria grabó. Y nada, cuando aparecí en el escenario fue algo maravilloso que pensé. Por un lado, qué lindo ella que tuvo ese detalle, ¿verdad? De inyectarme el que yo siga, ¿no? Porque la verdad es que para esos días yo quería estar encerrada en mi casa. Pero bueno, vine a México, estuve aquí en mi casa, canté y cuando salí el público me recibió de una manera tan hermosa. Que dije yo, mientras tenga voz, seguiré cantando porque es mi mayor terapia. O sea, realmente creo que cuando uno tiene una voz así como la que tengo yo, yo supe desde los cuatro años que iba a cantar. Así que para mí es un milagro mi vida cantando. Pero yo sé que es un designio de nuestro gran Señor, Dios, que me hizo que yo a los cuatro años supiera que iba a cantar. Y bueno, por supuesto que yo hice mi parte, pero Diego me ayudó muchísimo. Diego fue la luz de mi camino. Gracias, Pablo.